¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi podcast. Soy Amil Cardel Villar y este es el episodio número ocho. En este episodio voy a hablarles acerca de qué hacer en la primera cita. En la primera cita tú vas a una entrevista de trabajo y el trabajo es que tú tengas sexo. La mujer que va contigo a una cita ya se ha imaginado contigo teniendo sexo. Dependiendo del entusiasmo y de cuán fácil ella haya aceptado salir contigo, que es muy importante que notes eso, porque tú solamente debes salir a una cita a invertir tu tiempo, tu dinero y tu atención en mujeres que tienen un elevado interés de atracción hacia ti. No estés detrás de mujeres 30, 60, 90 días para salir contigo porque no eres su primera opción. Ella va para una foto de Instagram, ella va porque está aburrida, ella va por una comida gratis. Ok? Así que una chica que va contigo a una cita es una chica que quiere evaluarte. Es una entrevista de trabajo. Las mujeres tienen la puerta al sexo y tú necesitas convencerla a ella de que te dé sexo a ti. Eso es lo que tienes que hacer tú. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Dándole emociones positivas. Tú tienes que darle emociones positivas a la chica para que la chica asocie esas emociones positivas contigo y así cuando ella te vaya a recordar, va a recordar que la pasó bien. Por eso debes evitar tópicos fuerte, política, religión, sexualidad, a menos que ella toque el tema. Entonces tú debes mantener tus respuestas cortas y rotundas. Ahora, ella va a asociar esas emociones contigo y tú eres como un drug dealer. Tú le vas a dar la droga de la atención y de las emociones porque cuando las mujeres se sienten entendidas y escuchadas, ellas abren sus piernas. Por eso es tan importante que en la entrevista tú hagas las preguntas para que ella hable más. Tú tienes que hablar menos y así cuando ella hable y se desahogue, ella va a asociar de que tú la estás escuchando y por eso se va a sentir bien. Obviamente, ella puede mostrar interés al hacerte preguntas personales. ¿Qué haces tú, a qué te dedicas, etcétera, etcétera? Pero tus respuestas deben ser cortas e inmediatamente tú haces una pregunta porque las personas que hacen las preguntas tienen el control de la conversación. Ahora, debes escoger tener un sitio que sea simbólico. No únicamente son restaurantes. Tiene que ser un sitio emocionante. Primero, pueden ir por unos tragos. Si la conversación va bien, piden algo para picar o piden comida, en el caso de que sea un restaurante. Pero puedes hacer cosas divertidas para que ella sienta emociones. Algo de juegos. Los museos. Los museos le gustan a las mujeres. De hecho, las mujeres europeas les encantan los museos y en los museos ellas quieren escuchar qué sientes tú al ver lo que sea que estén viendo en el museo. Y tú le vas a preguntar a ella qué siente ella también. Ahora, debes escoger sitios que no sean costosos. No necesariamente tiene que ser un sitio costoso. Al contrario, tiene que ser un sitio normal. Porque si tú muestras, la llevas a un sitio costoso, estás mostrando necesidad. Estás mostrando que la quieres comprar con lo mucho que le estás dando. Y como dije en el episodio de más, cuando a la mujer le das de más, la dañas. Ella se va a crecer, va a creer que está en un pedestal y te va a tratar como un fan. Te va a ver necesitado y no vas a lograr nada en la cita. Y que pases a una siguiente cita depende de ti, de cómo la hagas sentir. También puedes hacer múltiples citas el mismo día. Puedes ir a dos lugares rápido para que ella en la segunda cita, si lo logras, ella sienta más confianza contigo que te ha visto más veces, pero es porque te ha visto en diferentes lugares. Ella debe enganchar sus emociones contigo. Tú eres el que debe suministrarle emociones positivas. Cuando tú estés con ella, preferiblemente que se sienta a tu lado para que tú puedas tenerla cerca y puedas mirarla y evaluarla. Porque sentarse así de frente es como confrontacional y la tienes lejos a ella. Y tú necesitas, cuando estén en el sitio, cualquiera que sea el sitio, buscar un contacto innecesario, no sexual. Tocarle el hombro, echarle el cabello para atrás, tocarle el brazo, el antebrazo, cuando hagas énfasis en la mesa, que estén hablando de algo. Porque tú tienes que evaluar cómo recibe ella el toque. Si el toque que tú le haces, que debe ser sutil, pero a la vez firme, para que ella sienta tu masculinidad, tú vas a ver en su expresión facial si ella lo recibe a bien o no. Si ella no lo recibe a bien, ella no está interesada en ti sexualmente. Así que debes cortar la cita. Si al escuchar este podcast o ver este video en YouTube, te parece esto demasiado fuerte y radical. Precisamente por eso es que estás buscando esta información, porque eres muy débil. Ella es una extraña para ti. Tú no le debes explicaciones. Tú buscas una excusa, cortas la cita, pagas lo que hayan pedido y tú te vas. ¿Ok? Porque si tú no aprecias tu entorno, tus recursos y tu atención y tu presencia, ¿por qué lo va a apreciar otra persona? ¿Ok? Ahora, puedes hacer un contacto un poco sexual si la tienes a su lado, a tu lado, perdón. Si la tienes a tu lado y estás hablando con ella, tú como que si no supieras lo que estás haciendo al hablar con ella, al tocarla, después de tener rato conversando, que ella se ría de algún chiste que tú dijiste, que tú sabes que el chiste no es chistoso, no da risa, no es cómico. Tú intentas dejar tu mano en el muslo de ella para ver cómo ella lo recibe. Si ella te quita la mano, lo puedes hacer al pasar unos minutos. Tienes que estar consciente en la cita de lo que tú estás haciendo, porque tú eres el interesado en tener sexo, porque ella tiene la puerta al sexo y tú tienes la puerta a la relación. Entonces, esto va a venir a través de la práctica. A medida que tú lo practiques, es que tú lo vas a mejorar y no tienen que ser en este orden. Si en la segunda vez ella te quita la mano, es lo mismo. No está interesada en ti sexualmente y tú no la invitaste a una cita para que fueran amigos. Tú no la puedes obligar a ella a que te dé sexo y ella no te puede obligar a ti a que tú seas su amigo, porque tú no la vas a llevar una cita por amistad. Así que si en la primera cita las mujeres, la mayoría, no te van a dar sexo y no hay ningún problema con eso, porque la mujer se miente a sí misma y ella dice yo no soy una cualquiera y no te va a dar sexo. Sin embargo, si las cosas fueron bien en la cita, jugaron, se sonrió, permitió que tú la tocaras, que tú la abrazaras, se sonrió cuando tú le echaste el cabello para atrás porque lo tenía en el hombro o cualquier otra señal de atracción y de aceptación de lo que tú estás haciendo, de que ella disfruta estar contigo, ella te va a dar una segunda cita. Entonces, al final de esa cita, tú debes ir por el beso. El beso es la mejor prueba para saber en una cita, en una primera cita, si la chica tiene interés sexual en ti o no. Y si no lo tiene, no hay ningún problema. Simplemente o dijiste algo que a ella no le gustó, por eso tú debes hablar poco. Ella debe hablar un 80% y tú debes hablar un 20%, o ella un 70% y tú un 30%. Pero mantén tus respuestas cortas y rotundas como si estuvieras en una entrevista de visa. ¿Ok? Porque si tú dices algo que a ella no le gusta, y es importante que tú puedas tener desacuerdos con ella porque eso es masculino. Las mujeres no son racionales y van a decir estupideces. Y tú puedes decir que no estás de acuerdo y ella puede decir, me gusta, que él mantiene su postura y no hace match con mi opinión, buscando mi aprobación. Porque si tú buscas la aprobación de ella, vas a fracasar. Tú lo que debes es sostener información. Tú no estás mintiendo. ¿Ok? Así que si ella es receptiva, tú vas por el beso. Si te da el beso, tú esperas después que la dejes, que la dejes, perdón, o después que ella se vaya, te puede escribir ese día o te puede escribir al siguiente día. Y la clave está en que el mensaje diga, hola, gracias por la cita. La pasé muy bien. Lo disfruté mucho. Si la respuesta es así o parecida, entonces hay una esperanza para que tú hagas una segunda cita. Pero si ella no te respondió de esa manera, simplemente eres parte del grupo de los que no les gusta. Dijiste algo que no le gustó o simplemente no leíste bien las señales de atracción de ella o le rogaste muchos para la cita y al final te terminó dando una cita. Y a través de la práctica es que tú vas a ir mejorando la técnica, aprendiéndolo y haciéndolo cada vez mejor. De manera que cuando te consigas a alguien en la calle, porque tú debes siempre estar preparado, tengas ya la seguridad de que si te dio las señales, que ya tú las conoces, que se mueven el cabello cuando están hablando contigo, que te miran y sonríen para que tú te acerques, que te muestran el cuello al hablar contigo, que ellas te buscan a ti para hacerte una pregunta. Si tú ves esas señales, tú te acercas y ya vas a tener la confianza para pedir el número. Y si estás disponible, le puedes hacer la misma cita ahí mismo y se pueden ir de ahí a un sitio a conversar ustedes dos, porque es una entrevista de trabajo. ¿Para qué? Para que tú tengas sexo. Eso es lo que tienes que hacer tú. Si la chica no te responde primer día, segundo día, tercer día, no la vayas a borrar y eliminar, que eso es una regla que tengo yo, pero para otro tipo de candidatas. ¿Por qué? Porque las personas hacen más por no perder que por ganar. Sea por lo que sea que ella no te haya respondido, quizás, tal vez, a lo mejor, puede ser que ella aparezca en el futuro porque salió con un chico que sí le gustaba más que tú y resulta que el chico no siguió viéndose con ella o se le desapareció y ella te va a utilizar a ti para sacarse el clavo del otro muchacho. Es lamentable, pero así es el mundo. Y tú como joven, 20, 22 años, hoy me cortó el cabello un muchacho de 22 años. Yo me miré a mí mismo y cuán ingenuo somos los hombres. ¿Ok? Por eso ustedes los jóvenes deben aprender esta información porque la mayoría de los hombres, la mayoría de nosotros, hombres y mujeres, nuestros padres no nos enseñaron estas cosas. Es lamentable, pero vivimos en un mundo caído y lamentablemente para que tú entiendas cómo se comporta la mujer de forma biológica, no como dice Disney, no como dice Friends, no como dice la televisión y las redes sociales que nos bombardean con mentiras de lo que es la mujer. Entonces ustedes deben aprender esto a través de la práctica para que cuando ya tú domines estas cosas, preferiblemente a los 20 años, entonces tú te puedas enfocar en las cosas que tienes más importantes en la vida, que es quién quieres ser tú, cuál es tu misión, porque los ricos dicen que el dinero, que la familia, que las joyas, que el carro, no te da satisfacción. Lo que te da satisfacción es cuál es tu misión de vida. Eso es lo importante. Tú puedes funcionar bien y solo. Una mujer no va a curar tu soledad. ¿Cómo te lo demuestro? Tu partida de nacimiento dice que tú naciste solo. Debes aprender solo para aprender a estar solo, perdón, para que puedas construir un reinado que tú quieres construir porque es bueno para ti. Y después, como eso te hace atractivo, van a venir princesas, doncellas, a buscar esa protección y esos recursos para formar una familia, para tener, para sobrevivir ella y sus hijos. Entonces tú ahí vas a decidir con cuál mujer vas a estar y vas a invitar a tu reinado, que ella se va a someter voluntariamente a tus leyes, porque tú eres un rey y los reyes tienen estatutos. Tú eres el que lidera la relación. Después que tú aprendas esto, esto se vuelve una operación matemática resuelta y ya tú entiendes a las mujeres. Después ya me vas a ver simplemente más adelante para mantener aceitada la herramienta, la habilidad y para disfrutar más adelante cuando haga mejores videos con evidencia, cuando haga entrevistas, cuando invite a otras personas para que me hablen de sus comportamientos y ustedes escuchen que otras personas dicen lo que yo les estoy comenzando a decir en podcast, que se cumple acerca del comportamiento de las mujeres y lo más importante que esta información te ayuda a predecir el comportamiento de las mujeres. Entonces así tú vas a poder evitar a las mujeres dañadas. Así que eso era lo que quería decir en este episodio número 8. Por favor, si les gustó, compartan este contenido porque eso me ayuda muchísimo. Ustedes y el algoritmo son los que me están dando a conocer. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bye.